¡Saben que los del comité lo hacen fluido! Estoy viendo el amanecer, aún sigo vivo, me queda mucho por hacer y na' contigo, aquí la cosa se acaba compadre cuando yo digo quieren joderme, pero están a mis pies el puto drag one vuelve y nada sale como crees no voy de estrella, soy lo que ves haciendo rap hasta las tantas, eso sí, suspendiendo el test llego a las soluciones para tus tres la magia de este rap nació en Cannes, señores hoy vivo extrem, enciéndetelo, men no, yo no creo que en tu tema todos sean frasones estoy flipando, pero que nadie diga de mí si hablo de historia, dime quién mató a Kennedy me perdí y no supe salir ahora me encuentro en este puto laberinto rodeado en sis es así, sesión en Madrid escupa Nick, esta vez va por ti yo sé que esa mierda no te deja fluir y cuanto más pasan los años, más vacío está tu sexabil en estos tiempos de crisis, cuando hay crisis es cuando más cuando más se tiene que tirar del arte cuando más se tira del arte, entonces cuando más música hay que escuchar en este sentido lo tenemos gratuito la voz y disfrute, escucha que es necesario el autor se tiene que expresar y el autor tiene que ser libre con la verdad más verdadera peticomite, drag que cae del cielo peticomite, no puede pararlo a tiempo cantante chichote métrica de Barrio Music for Life todos quieren volar alto pero luego se caen extraen la mierda que traen, que no te la den ahora hay 7 pasajeros esperando ese tren deporte extrem, atrévete, practica estos no hacen el mal, solo lo erradican haciéndolo fresh, solo dime que piensas estáis donde estés, no tendrás recompensa peticomite, drag que cae del cielo peticomite, no puede pararlo a tiempo